42 años después del exitoso Mitahí, niño en guaraní, una tradicional fabricante de motos de producción nacional que enfocó su atención en los camiones, descubrió un nuevo mercado, los automóviles ensamblados en Paraguay. Muy lejos del diseño geométrico que presentaba Mitahí, los nuevos automóviles son económicos y cuestan menos de 50 millones de guaraníes.